Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Este, casi nos estamos despidiendo, pero antes de eso Traemos una dinámica muy picosa, ya le estábamos diciendo que Se van a ir muy picantes, eh, carnales A ver Míralo, aquí traemos Antes de llegar fui a hacer el mandado Y fui por un chile Esto se llama Me muerdes el chile Esto es chile Esto es chile ¿Qué ibas a decir? Dilo, dilo Chile en bolsita Chile en bolsita Suena raro, eh Así como las tortas ahogadas, papá, en bolsita La gastritis ¿Andan con agruras o qué? ¿Les dan agruras de las dos o nada más de una? Ah, mi compadre Uciel, sí Es que a él sí le gusta el picante Sí, es que por... Bueno, les veo cómo está la dinámica Les voy a hacer unas preguntas muy fáciles En el regional mexicano Si aciertan Pues vas a decir Bueno, en este caso Te preguntamos a ti si aciertas Vas a decir cuál de tus compas Quieres que le muerda al chile Y si fallas Pues tú vas a tener que morderle Obviamente ¿Va? ¿Sí? Ya dijo, ya dijo ¿Va que va? Entonces empezamos contigo Tú tienes que saber Esta respuesta Porque Tío La neta diría No, pues si fallas carnal Hasta En un sope Ahora es cierto A ver ¿A qué banda se le conoce como la reina de las bandas? Fácil De ayer Fácil ¿A quién le va a tocar morderle? No sé Puede haber ahorita otra banda que la conozcan así Algo más difícil Pero pusimos el sillín A la reina de las bandas Banda machos A quien le mandamos un saludo A Teni Ex-compañeros Ánimo A los compañeros de La Resolana Y Villacorona Ánimo Que tres eran los recuerdos De ahí Sí, sí Bueno, pues Somos amigos Y todavía tenemos comunicación De hecho Sí me estuvo presente Mi compadre Leo A quien le manda un saludo Un abrazo fuerte Muy bien Ah, que hablando también de De duetos Colaboraciones Nos estaban comentando Que viene uno muy pronto Con Choyino ¿Con quién va a ser? Ari Con Chayo Chayo de la Lola Ah, Chayo de la Lola Ajá Ah, perfecto Bueno, entonces para que Entonces estén muy al pendiente Este próximo dueto Los de Leiguera Con Chayo de la Lola Un gran cantante Es vocalista de ahí De los recoditos De los recoditos, sí Mira, eso se los hemos preguntado A ver si acertado Mejor eso, eh Sí Bueno, entonces ¿Qué quieres que muerda el chile? Pues ya sabe Ucien Ándale ¿Quieres la puntita? O acá donde está lo demás La pura puntita La pura puntita Despachate, bro No, muérdele bien, güey Ah, la pura puntita La pura puntita Ándale, bro Oye, hoy no trajiste el talide O al láser Ahora no Ahora no lo traigo ¿Qué tal? ¿Está bueno? Sí, ahí aguanta ¿Se aguanta? Sí, sí ¿Se aguanta mi chile? Sí, ahí está más o menos ¿Sí, más o menos? Sí Perfecto Muy bien, bro Acertaste, acertaste Ha sido más regalada, papá También te voy a hacer una facilita, mira Para que veas A ver, a ver La regresas, Celal Sí, uy Voy yo Dime tan siquiera Dos Ex vocalistas Que formaron parte De la banda El Recodo Así o más regalada No, no, no No escucho mucha banda Soy más de De lo que viene siendo Norteño Híjole ¿Ustedes sí se la sabían? Sí, yo sí ¿Tú sí te la sabías? Sí ¿Sí? Broder, ¿qué pasó? Es que le gusta el chile Por eso respondió eso Te gusta mucho Eso quiere decir que te gusta mucho el chile, ¿verdad? Es que yo Yo O sea A lo que Los que medio recuerdo El Jackie Y Julio Pero ya fue fuera de tiempo Entonces Ya fue fuera de tiempo ¿Qué dice el público? ¿Que le dé otra mordida? ¿O se la pasamos? No, salvación Que le muerda Ni modo, bro Hacer nota que te gusta el chile, bro Entonces dale otra mordida Ya salió la semillita Ahora sí Ahora sí ya Ahora sí ya ¿Ya pica más? ¿Ya picó? Sí, ya poquito más ¿Ya picó? Sí, ya picó Muy bien Y por último vamos con el serio ¿Más? Gracias, gracias Se la ponemos de banda De norteño De Sonora De la Constitución Mexicana Si quieren un artículo Si quieren ¿Cómo le di? ¿Eh? Ahí va, ahí va Dinos Los tres símbolos patrios No se crean No te voy bravo Acaba de morderle el chile La neta No Estamos hablando de música Está muy Que de artículos De política Esa está muy regalada Carral Los tres símbolos patrios No lo sé Pero no los quiero decir ¿Ustedes se las sabían? ¿O no? Los símbolos patrios Los símbolos patrios No El escudo La La más que Es que iba a decir La bandera La bandera Sí Y No sé Los colores de la bandera No sé Por ahí vas Por ahí vas Los héroes También los héroes patrios ¿No? No, no, no Esa es aparte Esos son otros Esos son otros No, pero mira Las dos primeras Sí, la bandera El escudo Y el himno nacional Y el himno El himno, sí, cierto Sí, sí, sí Pero bueno Vamos con otra pregunta contigo Para que veas Estaba diciendo Que quería de política Y de acá de los artículos No, últimamente andaba De la política también ¿Para qué presumir? ¿Para qué presumir? ¿Para qué presumir? ¿Para qué presumir mejor así? Bueno, entonces Vamos con una música Pues para que veas ¿Eh? Ahí te va entonces Dinos los nombres De los dos vocalistas Que están haciendo una gira juntos Y formaron parte de la arrolladora Se acaba de lanzar, ¿eh? Ándale uno de esos Y el otro Ah, ahí está Sí se la supo Muy bien A ver, ¿qué quieres Que te manda el chingo? Vamos a agregar a Germán Montero Pero no es un motivo Están veremos, ¿eh? Bueno, una de esas Puede que nos sorprendan Pero por lo pronto Ahorita nada más Es José José Cuen y Jorge Medina Que por cierto Ya tienen dos Tres ya Tres fechas Con el lleno seguro El auditorio de la ciudad de México El auditorio de la ciudad de México En su lado exactamente Y aquí en Guadalajana El palenque de fiestas de octubre Y el auditorio Tielmetz, ¿eh? O sea que Les está yendo muy bien A estos grandes cantantes Que fueran parte De la arrolladora Van de Limón Y ahora están haciendo Esta gira juntos Y la gente Vaya que Sí lo recuerda Machines ¿Ustedes han tenido Algún encuentro quizá Con alguno de ellos Ahí de repente? Sí, con Jorge En Estados Unidos Y aquí Hace poquito Vino aquí el pueblo De Bellavista Este José Cuen También Estuvieron ahí Trabajando Bueno, en una de esas Igual más adelante Nos sorprenden ustedes Con un reto Con el José O Jorge Pero en realidad Es una buena onda Y pues les gusta también Dar oportunidades A grandes talentos Y ojalá Que sea aquí Con los de la higuera Pero por lo pronto Estábamos con el chile A ver, ¿qué quieres que te muerda El chile de los dos? ¿Ya le toca morder al chile? De la acordeón Sí No, bro Te toca morder el chile Está bien Yo le muerdo Pero acuérdate que Primero le tiene que morder Porque no contestó Los símbolos Es cierto Pues ya estén Los símbolos, carnal Es de música No estamos en la escuela Pero primero está Diciéndonos que Política Y acá de De México Está picando Ya picó ese Con todo Y balazos Ahorita viene el agüita No se apuren O las chelas ¿Qué prefieren? No, pues las chelas ¿Verdad? Lo que cae La chela Ah, la producción La producción Mira, ya va a abrir el chile Bueno, pues ahí está Miren, señoras y señores Con esta dinámica Picosa Les decíamos Que íbamos a cerrar Muy picantes Me agarra La mano Y luego Lo bailamos Saca la botella Y se la toma De un trago No, pues ahí está Doña